Ven y mueve despacio tu cuerpo Deja ver lo que llevas por dentro Yo sé bien que me vienes mintiendo Tú solo báilalo Ven y mueve despacio tu cuerpo Deja ver lo que llevas por dentro Yo sé bien que me vienes mintiendo Tú solo báilalo Baila conmigo si tienes el flow Puedo sentirlo, pierdes el control Sé que te gusto, ¿cuál es tu intención? Ven y dilo de frente mi amor Tú quieres conmigo, se nota en tu show Buscas robarte toda mi atención No más mentiras aquí entre los dos Tú solamente báilalo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mentiroso bailemos los dos Pega tu cintura pa moverme lentamente Deja que te muestre como te daño la mente Este movimiento de cadera te enloquece, tú pierdes el control Eres mentiroso, casi nunca vas de frente, siempre por la espalda atacas como la serpiente No te creo nada, pero ya sé que atenerme, tú solo báilalo Baila conmigo si tienes el flow, puedo sentirlo, pierdes el control Sé que te gusto, ¿cuál es tu intención? Ven y dilo de frente mi amor ¿Quieres conmigo? Se nota en tu show, buscas robarte toda mi atención No más mentiras aquí entre los dos, tú solamente báilalo Mentiroso, bailemos los dos Mentiroso, bailemos los dos Ven y mueve despacio tu cuerpo, deja ver lo que llevas por dentro Yo sé bien que me vienes mintiendo, tú solo báilalo Ven y mueve despacio tu cuerpo, deja ver lo que llevas por dentro Yo sé bien que me vienes mintiendo, tú solo báilalo Mentiroso, bailemos los dos